A ver de lo que hablo. Pues ella, la que me dijo, Octavio, vamos a hacer un cóctel para fin de año, porque le digo, señor, usted está de cócteles hasta el moño, y yo también. Entonces, porque no hacemos un picnic, que es mucho más divertido. Y entonces la doctora Rincón dice, puede haber hormigas, mejor, con hormigas y todo, contestó la reina. Cuando terminamos de comer, estábamos llenos. Y la doctora Rincón dice, hemos comido como los reyes. Y entonces le dice la reina, ¿y usted qué sabe cómo comen los reyes? Yo recuerdo un jueves, en esa época yo todavía cantaba como tenor, en cosas a beneficio y todo eso. Entonces se sentó al piano, que lo toca estupendamente bien, y tocó Schubert, que yo canté. O sea que recuerdo ese jueves como muy especial, porque tuve de acompañante al Reina de España.